¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios! ¡Alábalo, alábalo al que vive! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús. ¡Amén! Aquí estamos resucitando, ¿ya? Porque hace años que no estoy por aquí, ¿ya? Me fui por allá y por allá me quedé. Pero aquí estamos nuevamente viendo caras nuevas, ¿amén? ¡Aleluya! ¡Aplauso para Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡La gloria es para Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Vamos a orar un momentito! ¡Levantemos las manos para Dios! ¡Hoy la campaña guerra contra las brujerías, hechicerías, macomerías, enfermedades incurables! ¡Oyentes! ¡Estamos saliendo de aquí, de Juan Fanny 4, 57! Estamos hoy día en Juan Fanny 4, 57, hoy día miércoles por la tarde. Y de este medio abril es las oraciones por las almas perdidas, ¿eh? Ya vamos a orar por las almas perdidas y por todos nosotros también, por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que vengan el conocimiento de la verdad y por nuestra salvación. ¡Amén! ¡Gloria al Señor, el Señor dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa! ¡Amén! También hay que orar por la familia, porque se salven. ¡Oremos! ¡Levanten sus manos para Dios! ¡Comienza así! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Míranos con piedad, con misericordia, Señor! ¡Dios nuestro, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob! ¡Gloria a tu nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aquí estamos, Señor, en tu presencia, en Juan Fanny, 4, 57! ¡Gloria a Dios, gracias, Señor, por tenerme una vez más a este lugar, Dios mío! ¡Usted, misericordia, te impida! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice todas las iglesias, pentecostal a cosecha, bendice todos los programas, la voz de salvación, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por toda la congregación de la iglesia, pentecostal a cosecha, por la salvación de nuestras almas, Señor! ¡Que ninguno se pierda, Señor! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios, edifica a tu iglesia, Señor! ¡Edifica a tu pueblo, Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Manda, Señor, un avivamiento! ¡Un avivamiento, Señor, en estos días! ¡Estamos, Señor, en tiempos finales! ¡Tu venida está cerca, Señor Jesús! ¡Prepáranos, Señor, como las cinco vírgenes prudentes! ¡Que estemos calientes, Señor! ¡Tu palabra dice, mejor es que seas frío o caliente antes que ser tibio! ¡Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Oro por eterno, por Juan Fanny, 457! ¡Por todos los que se congregan aquí en este lugar también! ¡Oro también por la campaña del Coliseo Cerrado de Chiclayo! Este domingo 14, este domingo 14 de abril de 2024, la campaña del Coliseo Cerrado de Chiclayo. ¡Bendiza, Señor, a todos los que llegan a tu casa oración! ¡Traiga a los católicos, traiga a los libres pensadores! ¡Y traiga a toda la coagración de la iglesia! ¡Apende a gotar a cosecha! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, límpianos, Señor, cuerpo, alma y espíritu! ¡Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida! ¡Nuestra mente esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Viva tu hora, Señor! a través de los tiempos, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya manda un avivamiento espiritual Señor, manda tu santo Espíritu Señor, manda tu santo Espíritu Santo, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, oro por todos los que están enfermos Señor, por todos los que están enfermos Señor, por todos los que están con problemas, por todos Señor Dios, mi Padre Santo los que están sin trabajo, ayúdanos Señor, dale un trabajo mi Dios, en el nombre de Jesús, y reaprendo demonios, reaprendo espíritus malinos salga demonios, salga en el nombre de Jesús reaprendo espíritus malinos, salga demonios, salga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, liberta las almas Señor, liberta las almas, gloria a Dios oro por todos los hombres, por todas las almas Señor, por todos Señor los estados, para que vean el conocimiento de la verdad y sean salvos, por las autoridades Señor, por todos los reyes Señor, por las autoridades de nuestra nación Señor, en el Perú ten misericordia por las autoridades de nuestra nación, mi Dios ten misericordia sabiendo que un día van a dar cuenta en tu presencia mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, 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 gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén, y amén, todo amén, Señor Jesús, gloria a Dios, todo de bien. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias por su amor Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias por su amor Aleluya, 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 gracias por su amor Aleluya, aleluya, gracias por su amor, amén, un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, amén, vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, vamos a leer, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya Primero leemos Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, gloria al Señor, aleluya Y luego pasamos al capítulo 3. Amén. Glor al Señor. Aleluya. Abra su Santa Vila. Glor al Señor. Aleluya. Muy pronto vamos a estar en Chepén con un local así, de este tamaño. 30 por 40. Sí. Y va a tener cochera arriba. Sí, ya vayamos, ya hicimos ya el terreno, ya lo tenemos. Contrato del ingeniero que lo va a hacer, ya lo vamos a firmar. Y va a comenzar a trabajar. De hecho, seis meses aproximadamente. Glor al Señor. Aleluya. Porque en Chepén no tenemos local, y hay gente allí. Local que lo quieren alquilar, que no lo quieren alquilar, que no sé qué. Y que en el segundo piso vive un falso profeta y de vez en cuando le cierra el agua ahí a los hermanos que están en la iglesia. Así está Chepén. Pero ya, gracias a Dios, Dios ya nos ha dado un terreno justo a la frontera de la Panamericana. Doblando ahí, Chepén, ahí, ahí, ahí. Ya, los que quieren ir a ayudar, pueden hacer algo, pueden ir. Aunque ya está el contrato, pues. Ya tiene, hay un contrato ese que hace el contrato, que va a llevar a la gente. Ya. Glor a ser. Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice en Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que coméis, que el día que coméis, ciertamente moriréis. Capítulo 3, versículo 1 adelante. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese bien, que aquí la serpiente está hablando igualito que Dios le dijo. Ya, igualito. Usted también quiere ser salvo, hable igualito lo que está escrito en la Palabra de Dios. Ya, ni le aumenta ni le quita. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto. ¿Dios le dijo del fruto? No. No le dijo fruto. Y ella dice, del fruto. De los árboles del huerto, podemos comer. Pero del fruto del árbol, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Otra vez le agrega. No comeréis, ni le tocaréis. Dios no le ha dicho que no le toque. Podía tocarle. Es un árbol, no podía tocar la vez que quería. Comerlo no podía. ¿Ya? Y aquí le aumenta, pues. Y seguimos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que él comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Levantemos la mano para Dios. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícelo a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a entender, sabiduré lo alto, mi Dios. Y guárdanos, Señor, de tantos falsos profetas, de tantas serpientes que hay en la tierra. En el nombre de Jesús, reaprendo demonios, reaprendo espíritus malinos. En el nombre de Jesús, sal demonios, salga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Toma este pasaje para que nos demos cuenta que peligroso es conversar con el diablo. Con el diablo no se conversa. Se conversa con Dios. ¿Ya? Y qué peligroso es aumentarle a la palabra de Dios. A la palabra de Dios no se le aumenta, le dice, le quita, como dice en el Terrenomio, ahora sube, cuatro, dos. Ahí dice, no aumentarás, ni quitarás a la palabra de Dios. A ver, lea, a ver si dice así. A la palabra de Dios ni se le agrega, ni se le quita, ni se le da interpretación. A otros le da interpretación, por eso hay tantas denominaciones por la interpretación que le dan. Y están igualito que las serpientes. ¿Quién vive? Y usted no convence con las serpientes. Aleluya. Maldito el hombre que se confiere en el hombre. Ahora el diablo ya no utiliza las serpientes, sino también utiliza al hombre. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí el Señor le da el mandamiento, y está bien claro, ya. Le dice a Adán, y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ya, había muchos árboles, y había un árbol que era de la vida. Y había el otro árbol que es el de la muerte. Ya, si comía del árbol de la vida, Adán ni Eva no morían. Pero el diablo es astuto, que antes que coman del árbol de la vida, les ofrece el árbol de la muerte. Ahora, Señor. Aleluya. En el 17, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Ahora, Señor. Ciertamente morirás. Es la palabra tajante, la palabra de Dios. Lo que Dios dice, eso lo hace. No hay que creer que Dios dice una cosa y mañana dice otra cosa. No. Eso hacemos nosotros. Decimos una cosa y mañana ya está. Estamos cambiando la situación. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Dios no. Dios lo que dice, eso es. Dios no lo cambia. Y morimos nosotros porque por este pecado morimos. Por eso morimos nosotros. No solamente murió Adán y Eva, sino nosotros también. Y la tierra está maldita, por si acaso, por ese pecado. Gloria, Señor. En el capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta. Era más que todos los animales del campo. Gloria, Señor. La serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo. ¿Quién había creado la serpiente, Dios? Ya. Gloria, Señor. Aleluya. ¿Quién había creado la serpiente? Más que los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. El cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esa fue la respuesta de Dios. Gloria, Señor. ¿Quién vive? Dios. Esta palabra quema al diablo cuando nosotros la hablamos tal como está. ¿Por qué esta palabra es fuego consumidor? Pues que el diablo sale gritando por esta palabra. Dios es fuego consumidor. Y esta es la palabra de Dios. Esta es la boca de Dios. La espada. ¿Quién vive? Dios. La espada de Dios. Esta palabra es escrita por el Espíritu Santo. Hombres que estaban con el Espíritu Santo. Hombres santos. Ya. La escribieron. Y Dios les inspiró para que escriban su palabra. Gloria, Señor. Y por eso que la palabra es de cumple. Al pie de la letra. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Gloria, Señor. Y aquí vemos la caída del hombre. Ahora pasamos a Romanos. A ver qué nos dice Romanos. Gloria, Señor. En Romanos capítulo. Aleluya. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aleluya. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios. Adán y Cristo. Está como su título. Adán y Cristo. Adán pecó. Cristo no pecó. Adán fue tentado. Cristo también fue tentado. Pero la diferencia es que Jesús se defendió con la palabra, tal como está escrita. Eva no. Eva no habló la palabra tal como está escrita. Por eso sé que, por eso le engañó el diablo. ¿Quién vive? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuántos? Todos. Pecaron. Todos pecaron. Tenemos descendencia pecaminosa. Por eso el salmista, en el salmo capítulo, gloria al Señor, 51, dice, en pecado he nacido y en pecado me concibió mi madre. Todo nacimiento de hombre y mujer es nacimiento de pecado. ¿Ya? Y Jesús vino, el postre Adán no nació de pecado. Nació de una mujer virgen llamada María, desposada con José, que iba a ser su esposo, pero todavía no se había casado. Y estaban viviendo juntos, solos, pero José no le había tocado porque era justo. ¿Ya? Mire qué tiempos eran aquellos ahora, ya no, había mucha maldad. Los mismos cristianos nos corrompemos. ¿Quién vive? Aleluya. En esos tiempos no, había inocencia. Por eso que Dios utilizó a María y José, salvos no eran todavía porque José y María se salvan. Se salvan por Jesucristo. Sin Jesucristo nadie se salva. ¿Quién vive? Entonces, sale embarazada María. Y se entera José que estaba embarazada. Y también se enteraron los judíos. Y como los judíos tenían malicia, ya dijeron, no, este ha fornicado. ¿Quién vive? Y la vida dice que José quiso devolverla en secreto a María, porque la amaba. ¿Ya? Entonces, en la noche, pensando eso, un ángel viene y le dice, José, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella hay no es de hombre. Es del Espíritu Santo de Dios. Y ahí nacerá el Salvador de tu pueblo, que se llamará, pondrás por nombre Jesús. Amén. Y Dios, y José no la tocó hasta que nació Jesús. Por eso es que Jesús nace, pues, no en pecado. Él no nace en pecado. Nacimiento de hombre y mujer es nacimiento de pecado. Por eso David dice, en pecado he nacido y en pecado me formó mi madre. Pero Jesús no, Jesús no hay eso, pues. Por eso Jesús decía, ¿quién me redargulle de pecado? ¿Quién me ve? Sí. Nosotros también hemos nacido de padre y madre, también hemos nacido en pecado. Que venimos a Jesucristo, nacemos de nuevo, Él nos perdona nuestros pecados y nos hace hijos de Dios para vivir una vida ordenada. Perfecta no, el que fue perfecto se llama Jesucristo. ¿Quién me ve? A su nombre. El pecado entró en el mundo por un nombre, por el pecado, la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Ya? Nosotros, lamentablemente, vamos a morir por el pecado de Adéa y Eva. Pero tenemos la vida eterna por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en el creado se pierda, más tenga la vida eterna. La paz, el pecado, es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3.23. Romanos 3.23. Habrá su Biblia. Gloria al Señor. Para los oyentes que nos escuchan también. Aleluya. Romanos 3.23 dice, Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Palabra crea y rotunda. El hombre está destituido de la gloria de Dios por el pecado. El Padre nos tiene destituidos. Pero Él ama a la humanidad porque Él ha creado a su imagen. Aleluya. Y Dios sabe que es el diablo el que engaña. El hombre no ha pecado por su propia cuenta, sino el diablo lo ha hecho pecar. Y el diablo peca desde el principio. El diablo fue un ángel, pero se rebeló contra Dios robándole la gloria de Dios. Usted no le robe la gloria de Dios. Que me vea. A su nombre. A su nombre. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 5.8 Dice la palabra de Dios. Aleluya. Más Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió? Para llevar nuestros pecados. Para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga la vida eterna. San Juan 3.16 dice, ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en el que ya no se pierda más tenga la vida eterna. El que cree en el Señor Jesucristo no será condenado. Oye, usted crea en el Señor Jesucristo por fe, sin verle, porque a Dios nadie le ha visto. Y usted no va a ser condenado. Y si usted hay alguien aquí que no, parece que aquí todos son cristianos ya. Pero si hay un visitante, también cree en el Señor Jesucristo. No salga sin creer en Jesucristo. Se cree por fe. La fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11.1. Y a todo el que en Él creyere no será condenado. Se muere, de morir va a morir por el pecado de la iglesia. Pero no se va a condenar porque Cristo vino a morir por nuestros pecados para salvarnos. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. San Juan, capítulo 11, versículo 25, ahí está. El que cree en mí, no morirá eternamente. Se puede morir físicamente, pero el que muere en Cristo, la Biblia no le habla que ha muerto, sino que está durmiendo. Y Cristo lo va a despertar. Usted cree en Jesucristo, se muere hoy día. Y usted no va a sentir nada hasta que ve que Jesús viene y lo levantó. Porque esto va a venir a levantar los muertos en Cristo Jesús para vida eterna. Y nosotros los que vivimos, que estamos así como ahora, vamos a ser arrebatados en un abrirse de ojos. Ojalá viniera cuando estamos así reunidos. Porque el Señor Jesús dice, bienaventurado el siervo, que cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Cómo haciendo así? Jesús estaba predicando, nosotros estaban escuchando la palabra de Dios. Predicando, y otros escuchando, alimentando las almas. ¿Quién vive? La palabra de Dios te alimenta el alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? A ver, vamos al libro de los hechos. Entonces, en el libro de los hechos dice, ¿hechos qué? Gloria al Señor. En el libro de los hechos, 4, 12 creo que es, y no me equivoco. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Dios. 4, 12, a ver qué dice. Aleluya. Y en ninguno otro hay salvación. Grávese bien eso. En ninguna otra cosa, en ningún otro hombre hay salvación. La salvación está en Pablo, en Santa Rosa, en San Martín de Porras, en San Pero, en San Lucas. La salvación únicamente está en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente podemos ser salvos a través del Señor Jesucristo, que murió y resucitó por nuestros pecados. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer ahora San Mateo. Y aquí hay pecados que nosotros no los conocemos. Nosotros conocemos los pecados de la carne nada más. Hay otros pecados que no son de la carne y son pecados terribles. ¿Ya? El mal testimonio, pecado terrible. Que mejor, el Señor dice, mejor es que te agarras una piedra y te metieras al mar. Son pecados del tamaño de, ¿cómo se llama? De una piedra. Gloria al Señor. Y hay pecados que son como mosquitos. Esos son los pecados carnales. Que los judíos no lo practicaban. Pero practicaban pecados terribles. Gloria al Señor. Aleluya. El tamaño de un camello. Por eso Jesús dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Coláis el mosquito. Y te tragáis el camello. El mosquito es el pecado carnal. Que ese da y está libre del pecado carnal. En cualquier momento pecamos, entramos en enojo y ya estamos en pecado. Entramos en celo y ya estamos en pecado. Que me ven. Y, pero hay pecados que son del tamaño de un camello. Y eso lo practicaban los judíos. Ya. Y acá en, ¿a dónde le dije? En San Mateo. Ahora lo subí en San Mateo. Gloria al Señor. Que. San Mateo capítulo 19. No, vamos acá. Capítulo 18. Versículo 1. Como su título dice, ¿quién es el mayor? Eso tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Eva. No era como niño en la malicia. Se podía conversar con la serpiente. Usted cuide su salvación. No converse cualquier persona. No converse porque te pueden hacer blasfemar. Te hablan alguna palabra contra el pastor y habla su hermano. Automáticamente habla su hermano. Y la persona no se da cuenta. Y habla su hermano. Porque está hablando de un hombre que tiene señales y tiene a Dios. ¿Me entiende? Y por tanto la persona no debe de hablar de un hombre de Dios. Que ve señales. No tiene señales. Tampoco debe hablar. Porque no se habla de nadie. Pero sobre todo cuando ve señales. Ahora, Señor. ¿Quién viva? Viva. Dice aquí. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ha escuchado, sí? Sus discípulos vinieron a Jesucristo. Como si acá los colaboradores vinieran acá. Y me preguntan algo a mí. ¿Ya? ¿La hora, Señor? Se reunieron con Jesús. Los doce discípulos. Y le dijeron. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Aleluya. ¿Quién vive? Podríamos decir curiosidad. Pero no es curiosidad. Para nosotros es curiosidad. Para Dios es malicia. ¿Ya? Escucha lo que responde Jesús. ¿Ya? Y llamando Jesús a un niño. Lo puso en medio de ellos. Jesús cuando le preguntaron eso. Llama a un niño. Y lo pone delante de ellos. ¿Y qué pasó? Y dijo. De cierto digo. Si no os volvéis. Y os hacéis como niños. No entraréis en el reino de los cielos. Pues nacemos de nuevo. Al nacer de nuevo tenemos que ser como un niño en la malicia. Pero maduros en la manera de pensar. Ahora en esos tiempos hay el contrario. Niños en la manera de pensar y maduros en la malicia. Haciendo esto. Niños en la malicia. Un niño no tiene malicia. ¿Ya? No juzga a nadie. No habla de nadie un niño. O si habla de un niño de alguien. No. Digo no habla de nadie. Ahora Señor. El adulto sí. Pero tenemos que vosotros volvernos como niños en la malicia. En la malicia. No pensar mal de alguien. Del hermano o de la hermana. Usted piensa mal. Ya está en pecado. El pecado es corregir. Lo puede ser corrigir. Como dice la palabra de Dios. Con misericordia y verdad. El pecado se va a apartar del pecado. ¿Ya? Ahora Señor. Pero el pecado se tiene que ver. Yo no puedo imaginarme. Ese está en pecado. Y yo. Es imposible. Como soy pastor. Exhortarlo. Porque es un pecador. Pues yo no lo he visto. O bien. Alguien. Esto. Esto. Pero si yo no lo he visto. No lo he visto. Tiene que ser. Por dos o tres personas. Que lo hayan visto. Dos o tres personas. Allá en Jaén. Vienen hermanas. A decir. No estoy pasando cena. Porque el dirigente anterior. Me ha disciplinado. ¿Por qué te disciplinaron? Yo vivo en el campo. Y como por ahí hay un hermano. Que tiene mototaxi. Y yo le pido que por favor me lleve. Y como me ha estado llevando. Ya dice que yo estoy en fornicación. Y que por eso queda disciplinado. Y no estoy pasando cena a tiempo. Eso no está haciendo con joven la Biblia. Si no está viendo el pecado. Pues la malicia. Pues ahí está la malicia. ¿Usted cree que un niño va a pensar eso? El niño no piensa así. El niño piensa como niño. Aleluya. Y la persona está disciplinada. No solamente una. Ahora señor. Varias han vendido hermanos y hermanas. Sin pruebas. ¿Cómo voy a disciplinar yo sin pruebas? Tiene que haber pruebas. La Biblia dice. A ver a su libro. Y aquí terminamos ya. Allá este bien con lo que te basta. Que me vean. Primero de Timoteo. Capítulo. Uno. Versículo. Capítulo uno. Capítulo diecinueve. Ahora señor. Que me vean. A su nombre. Capítulo diecinueve. Versículo. Primero de Timoteo. Capítulo cinco. Versículo diecinueve. Y veinte. Contra un anciano. No admitas. No admitas acusación. Sino con dos o tres. Testigos. Eso tiene que ser usted. Quiere acusar a alguien. Tiene que ser dos o tres testigos. Que hayan visto. Si no ha visto. No. Porque el hermano. Anda murmurando. Eso dice. En Jeremías. Capítulo nueve. Versículo cuatro. Dice así. O no. A ver ahora su vida. Guárdese de cada hermano. De cada compañero. Porque todo hermano. Todo compañero. Anda. Murburando. Hablando de su prójimo. De su hermano. Aleluya. Que me ven. Y de vez en cuando. El pastor también. De Jesucristo. Hablaba. Murburaba de Jesucristo. Aleluya. Guárdese. Cada uno. De su hermano. De su compañero. Porque cada hermano. Cada compañero. Hala murmurando. Ahora señor. Aleluya. Entonces. Aquí la palabra de Dios dice. Que para acusar a alguien. Sobre todo un anciano. Puede ser un diácono. Un dirigente de una iglesia. Puede ser un pastor. Cuando dice anciano. No es solamente que sea. Mayor de edad. No. Sino un anciano. En la hora de Dios. Puede tener. Treinta años. Pero ya tiene. Veinte años. Que está. En la hora de Dios. Ya viene a ser un anciano. En la presencia de Dios. ¿Quién vive? Ya. Entonces. Para acusar. Alguien tiene que ser. Con dos. O tres testigos. Para evitar la malicia. ¿Quién vive? Versículo. En el versículo. Veinticin. A los que persisten en pecar. Repréndelos delante de todos. Para que los demás también. Teman. Es lo que hacemos acá. Persisten en pecar. Ya se le ha exhortado. Ya se sabe que es pecado. Ya. Pero persisten en pecar. La Biblia dice. Dilo delante de todos. Primeramente. Para que los demás también teman. Y después. Para que se aparten de esa persona. Y no tengan comunión. Porque la Biblia dice. Que hay que apartarse. Pablo dice. Con el que comete pecado. No te juntes con él. Ni comas. Apártate. No digo con el mundo. Sino con uno que llamándose hermano. Fuera esto. 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 Y esto. Con ese. Ni aún como ahí. Con el mundo no. Porque estamos en el mundo. Para predicarle al mundo. Ya. Nosotros. Entre nosotros. Tenemos que cuidarnos. Amén. ¿Por qué? Porque esa persona. Ya está con levadura. Del mal. Ya. Y no quiere que nos contaminemos. Por eso dices. Pablo le dijo a los corintios. De un hombre que cometía fornicación. Sácalo de en medio. Cuando dice sácalo. No quiere decir. Sácalo a la calle. O para afuera. No. Sácalo de la. De la comunión. Y cuál es la comunión que tenemos nosotros. La cena del Señor. Cada mes tenemos la cena. El que no está en comunión. No puede pasar cena. Puede venir cuantas veces quiere. Pero cena no puede pasar. Que se puede salvar. Sí se puede salvar. Ya. Pero el pastor no va a dar cuenta por el salva. Porque el pastor lo disciplinó. Porque persiste en pecar. ¿Qué me va? Y el hermano que quiere ser salvo. Para no contaminarse. Lo debe ir a andar con esa persona. Andas con esa persona. Te cae el juicio. Automáticamente te cae el juicio. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó? Pero si antes no me pasaba esto. Cajamarca había uno que estaba normal. Y su hija. Cuando le dio trabajo a uno que quedó disciplinado. Y le dio trabajo. No sé para qué. Inmediatamente su hija le dio epilepsia. Hacía votos de mil soles. Votos de mil dólares. Nada. Llegaba a la iglesia. Se sanaba. Llegaba a la casa. Se enfermaba. Y así estaba. Hasta que una vez escuchó que el que le daba trabajo estaba disciplinado. Y él no sabía. Y él dijo. Ah. Por eso que mi hija sufre epilepsia. Y le dijo al que le daba trabajo que estaba disciplinado. Sabe que hermano. Usted está disciplinado. Y yo no voy a trabajar más con usted. Y cuando le dijo así. La llevaba a su hija a la iglesia. Se libertó. Y nunca más le dio epilepsia. ¿Qué me ve? ¿Se da cuenta? Dios hace eso para cuidar su pueblo. Para cuidar a los que quieren ser salvos. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Para terminar. Vamos a San Juan. Aleluya. A San Juan. ¿Qué capítulo vamos a leer? Capítulo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Capítulo 5. Versículo 24. Y aquí terminamos. Dice la palabra de Dios así. Aleluya. De cierto, de cierto digo. El que oye mi palabra y crea el que me envió. Tiene vida eterna. Y yo lo voy a. Y no vendrá condenación. Más a pasado de muerte. A vida. Amén. Son las palabras del Señor Jesucristo. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra. Y crea el que me envió. Tiene vida eterna. ¿Quién le envió al Señor Jesucristo? Dios el Padre. Ahora Señor. ¿Y quién es el que está hablando aquí? El que oye mi palabra. Y crea el que me envió. Tiene vida. Eterna. Y no vendrá condenación. Más a pasado de muerte. A vida. Yo venía cada persona. Que hermano, que hermana. Nos ponemos de pie. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Aleluya. Muy poco. Pastor. Y otro día. Se viene más temprano ya. Que allá predicamos más allá en. Porque hay más tiempo para predicar. Pero acá es pues. A las cuatro ya terminamos. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a la gracia a Dios. Levanta su mano para Dios. Comienza a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Derama tu bendición, Señor. Derama tu bendición. Aleluya. Ayúdanos, Señor. A guardar tus mandamientos. Y a ponerlos por obra. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Y a mí. Gloria a Dios. Quiero hacer una oración por todos los que quieran aceptar al Señor Jesucristo. Aquí los que todavía no han aceptado. Y los que han aceptado quieren reconciliarse. Yo voy a hacer una oración también de reconciliación. Los oyentes que nos escuchan por la radio. Quieren aceptar al Señor Jesucristo. Acéptelo. Acéptelo como su Salvador. Levanta su mano para Dios. Sea tu socorro. Diga conmigo, Señor mi Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te doy gracias. En esta hora he oído tu palabra. Y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesús. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta, este blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Pizan. Amén. Y un gran aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Libre me hizo el Señor para alabarle. Libre me hizo el Señor. Libre. Libre me hizo el Señor para alabarle. Para adorarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Tome asiento. Hoy en Tenerraio, este domingo, campaña del Coliseo Cerrado de Chiclayo con el que habla con vosotros, Pastor Francisco Córdoba. Este domingo, 14 de abril, a partir de las 7 de la mañana. Coliseo Cerrado de Chiclayo que queda frente al Mercado Modelo en Balta. Y también está, puede entrar usted por Amazonas o por Juan Fanny. Ahí se encuentra el local del Coliseo Cerrado de Chiclayo, donde la iglesia aprende a constar la cosecha y estará haciendo campaña este domingo a partir de las 7 de la mañana. Lleguen temprano porque a las 7 ya se llena, hoy en día es el Coliseo. Lleguen temprano. Amén. Aleluya. Porque ahí hay gente de cantidad enferma, sobre todo trae. Ya me están llamando de Lima. Pastor, yo voy a ir a esa campaña. Pues yo quiero conocer Chiclayo. Me están llamando. ¿Ya? Así que usted venga temprano. Ya. Y hoy estamos miércoles, ¿no? Mañana jueves, el viernes. Este viernes 12 de abril, 13 de sábado y 14 el domingo estaremos inaugurando la iglesia Pentecostal la cosecha en Pisco. Amén. Ahí en Pisco se va a inaugurar la iglesia Pentecostal la cosecha. Y hasta hoy día sale el hombre de Dios para allá. Se va para allá a Pisco. Estará predicando un tal Augusto Martínez. Amén. Augusto Martínez ya. Estará allá predicándola para Dios. Dios lo utiliza grandemente con milagros y sanidades. Donde pone la mano ahí el enfermo se sana. Atención, Pisco, vaya. No pierda usted esta campaña. Claro, el que está allá también, el que está dirigido también, también el discípulo de Jesucristo. También Dios lo utiliza en diferentes milagros. Porque aquí hacemos verdadero discípulo del Señor Jesús. Y el discípulo hace lo que su maestro le enseña. El Señor Jesús dice, de cierto, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las va a hacer y las va a hacer mayores que yo. Imagínense, mayores que yo. ¿Y por qué mayores? Porque ahora hay mucha gente, pues. Antes no haya tanta gente. Estamos en las naciones gentiles donde la gente está llena de demonios. Y por eso el demonio viene, cuando viene acá, a veces el diablo no los quiere dejar que venga. Pero cuando logran venir, el diablo sale gritando. La persona queda libre para que pueda buscar a Dios con libertad. ¿Quién vive? El Señor Jesús dice, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Libres. A ver, levante, ¿cuántos son libres aquí? Levanta la mano. Esto nos hizo libres, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Virginia. ¿Tiene testimonio con los votos? Gracias a Dios, sí, Dios me concedió lo que le pedí. Hice un voto de 100 soles y gracias a Dios, y ahorita lo tengo, lo que le pedí al Señor. No le pidió nada, ¿no? Sí, una cocina de gas, una grandota, sí. ¿Y qué dice para los oyentes que no se escuchan para el domingo, al poliseo? Que vengan, que gracias a Dios hay muchas bendiciones para todo aquel que se acerca ahí al poliseo cerrado. Sí, un voto grande, y gracias a Dios, Dios le va a conceder el milagro. El Señor Jesucristo le garantiza el milagro. ¿A usted ya le dio la cocina? Sí, gracias. Con 100 soles de voto. Un voto, sí. Aplausos para el Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio. ¿Qué están haciendo con los oyentes para ofrendar? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Me ha salado por una dolencia que he tenido de costilla. Vino a la iglesia pentecostal a cosecha, agarró un voto porque estaba enfermo, y dijo, Señor, sáname, si tú me sanas voy a traer esta ofrenda. ¿Y qué pasó? Ya estoy sano, ya estoy curado. Ya está sano, y ahora está ahí lo que le he prometido. Sí, aquí le estoy 30 veces. Para el Señor Jesús, cuando... Ya cuenta el milagro que ha recibido a través de las oraciones y los votos de agradecimiento y la iglesia pentecostal a cosecha. ¿Qué milagro ha recibido? Que siempre que cada que voy de viaje, Dios me hace regresar acá a mi tierra sano y salvo. Y hace su voto. Y hago voto para que me regrese sano y salvo de viaje. Y también me ha hecho dos milagros. He sembrado en un terreno que pensaba que no iba la planta a crecer, pero gracias a Dios viene bien la planta, viene bonita. Aplausos para el Señor Jesús. Ese es el Dios que tenemos. ¡Gloria a Jesús! El Dios que hace milagros. Caminar con Dios es una bendición. ¡Ah! Dos votos de Dios, le doy 30 devueltos. ¡Aleluya! Venga. ¿Y ya cómo se llama usted? En nombre de él, ya sabe que el día lunes en la mañana estaba con el cuchillo y estaba cortando y me corté acá. ¿En el dedo? Sí, sí, acá. Pero no hay ninguna señal que se cortó. Sí, pues, pero, bueno, gracias a Dios, sí, pues. Se rebanó el dedo. Ajá, sí, salía. Señor Sana, me lleva un voto de... Hice un voto de 10 soles y escuchando la palabra de Dios el día lunes en la mañana y orando también en la noche. Y ya, ya, ya está seco, ya, ya no sale nada de eso. ¿Por qué no tiene nada? Milagro, Dios, aplauso para el Señor Jesús. Este es el Cristo que yo prego. Que sana los enfermos, repérense a los demás. Dar un voto para que ore para que se sane. Eso lo hace después. El voto se da ya cuando recibe el milagro, ¿ya? El milagro es gratis. Si no, el voto se hace para hacer una ofrenda después que recibe el milagro. Ya cuando recibe el milagro, entonces ya trae. Si usted quiere ofrendar, ofrenda, pero no es... El milagro no se paga, por si acaso. Con la ofrenda, Dios te bendice el trabajo y usted apoya la obra de Dios. ¿Qué le queda su mano para que ore para...? No, la sanidad es gratis. Si no, no mezcle la sanidad con la ofrenda. Ya, porque la ofrenda, Dios te bendice en el diablo. Por el diablo, la ofrenda te bendice económicamente. Ahí sí, para que usted tenga la economía y Dios lo guarde del devorador, ahí sí es la ofrenda y el voto. Pero la sanidad es gratuita. Que puede hacer un voto por su sanidad, sí. Y cuando se sana, trae esa ofrenda, pero no para pagar milagro, sino por el milagro que ha recibido y la ofrenda que ha hecho. Bien. Aplausos para el señor Jesús. Dios lo bendiga. ¿Cómo se llama? Señor Coronel, bienvenido. Usted dice que teníamos roides y oró a Dios con un voto de recibimiento. ¿Y cómo está ahorita? Ya estoy mejor. Ya tengo... Sí, tengo una familia que está también con cáncer y ya no... Se alucina ahí. Invítale, pero lleva un hombre... Y no lleva un hombre de Dios para que le visite acá y salen hermanos a predicar. Gratuitamente. Incluso acá le damos el pasaje, ya. Pero sí pregúntale si quiere que vaya uno de la iglesia, pendejo, está la cosecha, ya. Regreso por acá. Si él te dice que sí, entonces se va. Si él te dice que no, no, porque cada uno tiene su fe. A mí me da acá. Sí, sí, de acá le mandamos. Aplausos por el Señor José. Damos gracias por sus ofrendas. Dios tiene para usted la bendición. ¿Sabe por qué estoy hoy día miércoles? ¿Sabe por qué? Porque alguien tuvo un sueño. Que yo venía a predicar acá y que había dos filitas así de personas realitas. Y entonces yo dije, voy a ir. Si es de Dios, no va a haber gente. Porque Dios simplemente nos va a llevar a la gente. Para que usted venga es porque yo lo he traído. Ya. Y si el Señor quería mostrarme eso que fue el sueño, entonces simplemente él no trae las almas. Le hace que se vaya a otro lugar a trabajar, a cualquier cosa, pero no viene y se cumple la revelación. Ya. Cuando es de Dios, se cumple. Entonces yo quería saber la revelación. Ya. Si es de Dios, lógico. Por eso venimos. Y ahí pienso venir el otro miércoles también. ¿Cuántos quisieran que vengan? ¡Vengan! No, acá no hago tanta invitación porque yo estoy allá en Chocica. Sí, pero si usted quiere irme, vengo. Y vengo a predicar. Porque los miércoles yo paro en la oficina. Ustedes saben que yo paro en la oficina. Y otra, estoy en los negocios del Señor. Como dijo el Señor Jesucristo, los negocios de mi padre, me es necesario estar. Claro, desde que nos fuimos de acá, ya no hemos regresado. He regresado por la revelación. Ya para ver, vamos a ver. Si el Señor ya no me quiere que esté por acá, no va a haber gente. Pero sí hay gente. Las hermanas están totalmente llenas, hermanos. No muy llenas, pero sí hay gente. La revelación es que yo venía a predicar y había dos hileritas nomás así, ralitos. Unos diez, quince había, pero ahora hay pues más de quinientos que viven. Ya pasen los hermanos con los votos. ¿Quieres hacer un voto? Hágalo. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Atención Pisco, el nombre de Dios va a llevar por ahí unos calendarios de la iglesia péntico. Está la cosecha del 2024. Aunque sea un poco tarde, pero va a llevar el nombre. Y le va a dar a todos los que van por primera vez a Pisco. Todos van a ir por primera vez. Porque Pisco les llevamos a inaugurar. Aleluya. Entonces, si el primer día va a llevar, llevará pues unos mil calendarios. Si el primer día llega a unos mil, ahí se acabó. Llegan quinientos, para el sábado también hay. Llegan menos quinientos, para el domingo también puede haber. Así que depende de usted para que se reciba su calendario de la iglesia péntico. Está la cosecha para que ahuyente los demonios de su casa. Porque solamente la palabra de la iglesia péntico está la cosecha, el diablo tiembla. Las enfermedades salen. Gloria al Señor. Las brujerías son desechas. Gloria a Jesús. Todo lo que es de la iglesia péntico está la cosecha, está ungido con el Espíritu Santo, por si acaso. El agua que trae, usted levanta el agua y Dios la unge, la lleva y la rege en su casa y Dios hace cosas maravillosas. Tiene un animal enfermo, le da de tomar o le pasa por encima con el agua orada, el animal se sana. Porque todos los días que estamos allá dan testimonio de la gente. Vamos a poner el pie, vamos a orar. Aleluya, yo tendré votos. A ver, vamos a ver. Ahora, si tengo, si tengo. Si tengo, aquí tengo un voto. ¿Cuál es su sobre? Oiga, aquí la hora se va rapidito, ah. Yo predico un poquito nomás. Allá en Chosica predico un poco más porque hay más tiempo. Pero acá no, porque ya las cuatro ya, yo lo veo que ya están saliendo porque algunos tienen que hacerlo. Y la Biblia dice que hay que andar como sabios y no como necios, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. ¿Son los días malos o no? Súper malos en todo el mundo. Las autoridades, miren cómo están. No solamente en el Perú, en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Lora, señor, que me vean? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así es, así. Al que hace lo bueno le llaman malo. Y al que hace lo malo le llaman bueno. Y lo protegen. Y le dan asilo. Y si alguien lo quiere, ¿cómo se llama? Juzgar porque es un delincuente, se enoja, se enfada. Eso ha pasado con México y Ecuador. A un delincuente que ha robado al Estado. Lo han sentenciado y se ha metido a la embajada de México en Ecuador. Y la policía entraba a la embajada y lo ha sacado. Y ya no acusa al gobierno de violar el derecho del territorio. O sea, una embajada, cualquiera es la embajada, ese territorio es extranjero. O sea, acaso. El Perú tiene embajadas. Esa embajada del Perú allá es propia del Perú y ninguna autoridad de ese país donde está la embajada puede entrar. ¿Ya? No puede. Salvo con autorización. Entonces así son las embajadas. Pero acá ha entrado porque era un delincuente que está sentenciado y el gobierno le ha dado asilo. Aleluya. ¿Quién vive? Vamos ahora a orar por los efemorapitos. ¿Pero creen que no hay enfermos? ¿Quién está enfermo? Levanten la mano. Todos. Así. Sí, sí, sí. Vamos a orar. Vamos. Todos de pie. Glorarse. Vamos a orar. Aleluya. Glorarse. Hacia tus ojos. Ponga su fe en Dios y glorifique a Dios. Señor Jesús, diga, sáname. Ten misericordia. O si no está enfermo, Señor, bendice mi casa, bendice mi trabajo, mi negocio, mi salir, mi entrar. Pida algo, pida. Cualquier cosa, pida. No tiene trabajo, pida un trabajo también. Pida un trabajo. Señor, abre las puertas de un trabajo. Yo no tengo trabajo, Señor. Tengo negocio, no anda bien, Señor. Y el Señor te va a decir, no anda bien porque tú tampoco andas bien. Comienza a diezmar. Dígale, Señor, de todo lo que tú me bendigas, mi diezmo apartaré para ti. Y va a ver la diferencia. Eso hizo este Jacobo. Jacobo tuvo un sueño que ángeles subían y bajaban. Y cuando se despertó, se asustó y dijo, yo no sabía que Dios estaba aquí. Hizo un altar y le dijo, Señor, estoy yéndome, huyendo, pues, de mi hermana que me quiere matar. Y me voy a tu siervo Labán. De todo lo que tú me bendigas, mi diezmo voy a apartar para ti, le prometió. Y Dios lo bendijo grandemente y lo bendijo a la madre. Y tanta fue la bendición que se casó con las dos hijas de Labán. Y le dio las dos siervas de Labán. ¿Se da cuenta? Pero era como niña en la malicia. Ahí no había malicia. Era la época de la inocencia. Ahora también estamos en esa época. No estamos en la ley. El pecado se conoce por la ley. Pero al venir a Jesucristo, estamos en la ley. Pero hay que tener cuidado porque en la ley había cortas y ahora es mucho más. En la ley, cuando adulteraba a una persona, a una mujer casada, lo apereaban, al obre de la mujer, si lo encontraban. Y ahora Jesús dice, oíste que la ley fue dicho, no cometerás adulterio y cualquiera que comete adulterio se ha muerto. Yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la deseó y la adulteró en su corazón, ya está en pecado. Por eso es que es más estricto. En la ley tenía que cometerse el pecado y lo mataban. Ahora, decía una mujer, pecó ya, y el único que sabe que pecó es Dios. Aleluya. Ya, ya adulteró en su corazón. Por eso uno tiene que siempre estar pidiendo misericordia, Señor. Limpia mis ojos, limpia mi corazón. Ahora sí, vamos a orar. Ya lo sé, comenzó a gritar, oyente. Trae para acá a esa mujer. Seguimos orando, seguimos orando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Ahí está ahí una mujer, oyente, hoy día miércoles. Es 10 de abril aquí en Juan Fane. ¡Sal, demonios! Así gritan los demonios, oyentes. En la iglesia, pendejo para cosecha. En Pisco también estarán gritando los demonios. Así, este día, viernes 12, sábado 13, domingo 14, en Pisco. ¿Qué te pasa, demonios? ¡Sal de ese cuerpo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién está escuchando el demonio gritar? Dígame. Mira, está arrojando, está arrojando la brujería. Gloria al Señor. Los que están enfermos, pasen aquí adelante, pasen. Vamos a seguir orando. Cae por ti, Espíritu Menino. Sal ahora, salga. Cae por ti. Gloria al Señor. Los que están enfermos, pasen por acá. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor Jesús dice, y mi nombre estará fuera de demonios. Y el demonio está gritando porque Jesús está aquí. Jesús no está bien con nosotros. El hombre no puede hacer nada. Esas cosas, el hombre no lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer. El mismo Señor Jesucristo, él no lo podía hacer. Si no estaba Dios con él. Y aquí no podemos hacerlo si Dios no está con nosotros. Así de sencillo. Ahora, así como a Jesús le preguntaron, voy a estarnos al Padre y nos basta. Hoy tanto tiempo que me ves, no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre aún no somos. El Padre es Espíritu Santo. Y Él mora acá en nuestro corazón. La Biblia dice que nosotros, los cristianos verdaderos, somos el templo del Dios viviente. Y el templo del Dios viviente tiene señales. Ahí está la señal. Echamos fuera de demonios y Dios nos sale gritando. ¿Por qué? Porque la palabra lo quema. Lo quema al demonio, no a la persona. Si le quedaría a la persona, pues ya no estuviéramos nosotros acá. Yo nos consumiría. Porque Dios es fuego consumidor. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a orar. Por los que están enfermos. Amén. Van a orar los hermanos, poniendo la mano. Nos van a empujar. Ponen la mano así. Si cae, cae por su cuenta. Pero no es porque le empuja. No, porque alguno dice, Pastor, me ha empujado. No se empuja. Ya. No se empuja. Si no se ora, Señor, sana a esta persona. Se intercede. La persona no está orando, se le ayuda. Repite estas palabras conmigo. Él dice en la Biblia que el justo sirve de guía a su prójimo. Ya. El justo sirve de guía a su prójimo. Si ve que su prójimo no está orando, no sabe orar, ayúdele a orar. Repite conmigo estas palabras. Y usted está ayudando a su prójimo. Como si usted mismo quisiera sanarse. ¿Quién vive? Claro. Ellos están sanos. Porque Dios los sana. Se enferma. Ora y Dios los sana. Que no se enfermaba, no se enfermaba. No vaya a creer que no. Pablo se enfermaba. Ya. Pablo se enfermaba. Por eso Pablo dice. ¿Quién es enfermo? Yo no enfermo. ¿Y por qué Pablo se enfermaba? Porque pecaba. ¿Y por qué el pastor Córdoba también se enferma? Porque peca. Así de sencillo. Pero no pecado deliberadamente. Sino que hay pecados que a veces nosotros ni los sabemos. Ahí está el problema. Hay pecados que nosotros no los sabemos. Por ejemplo, los otros. Señor, ¿quién será primero arriba de los cielos de nosotros? En un terrible pecado. Y ellos no sabían que era pecado. Le decía, no te vuelves como un niño en la malicia. No entrarás al rey de los cielos. Aleluya. Pablo tampoco no era como un niño en la malicia. Había tenido una revelación de parte de Dios. Tenía que ser humilde. Él se ensalzó. Como quiere decir, yo soy mejor que los demás. Y se enfermó. Señor, sáname nada. Señor, sáname nada. Tres veces y se quebró. La tercera vez vi una voz que le dijo, Pablo, bástate con mi gracia. Porque en tus debilidades, ahí se perfecciona mi poder. ¿Ya? Bástate con mi gracia. Y Dios hacía milagros extrañados por la mano de Pablo. Entonces, vemos, se sanaba. Pero Pablo no se sanaba. Entonces, se preocupaba, Señor. Señor, a eso no se preocupa. Pero yo me preocupé que hubo el sello que no venía más que unas cuantas personas. Vine para ver si era cierto. Pero ahí están las personas que me dijeron. ¿Quién me va? Vamos ahora con la posición de manos. Ya, tranquilito. Ya sea tus ojos y dice, Señor Jesús, sáname. Así sabe el Padre Nuestro. Ore el Padre Nuestro. Amén. ¿Qué te pasa, Satanás? ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, sal! ¡Ahora, salga, demonio! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Va saliendo, va saliendo, va saliendo! ¡Va saliendo, va saliendo! ¡Sal, demonio, esta mujer! ¡Salga! ¡Salga! ¡No voy a salir! ¿Quién eres tú que no vas a salir? ¿Y tú sabes quién es Jesucristo? ¡Ah! ¡Sí! En el nombre de Jesucristo ya ojo y te cheguo, ¿verdad? ¡Sal, demonio! ¡No vaya a salir, se cayó por tierra! ¡Qema Jesús! ¡Sal, demonio! ¡Sal ahora! ¡Sal, demonio! ¡Sal, estos niños! ¡Sal, nuestros niños! ¡Sal, los niños! ¡Sal, toda enfermedad! ¡Sal, toda dolencia! ¡Sal, en el nombre de Jesús! ¡Sal, ahora! ¡Sal, ahora! ¡Sal, ahora! ¡Sal, ahora! ¡Sal, ahora! ¡Qema, Jesús! ¡Qema, Jesús! ¡Qema, Jesús! ¡ träume ahora! ¡Sal ese cuerpo! ¡Sal, ahora! ¡Libera, Señor! libera Señor, libera Señor quema Jesús quema todo el Espíritu sal demonio, sal de la niña sal de su madre, sal de su madre en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria a Dios, quema Jesús sal demonio salse cuerpo gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, libera Señor libera Señor, libera Señor sal, salitando sal ese cuerpo, salga ahora que hay por ti, salga, gloria a Dios libera Señor, libera Señor, bendice, bendice los niños, bendice los niños, oh gloria a Dios gracias Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya libera, libera Señor Jesús libera Señor, sal demonio, sal ahora sal ahora, salga, sal demonio salga, en el nombre de Jesús, amén amén, amén Señor Jesús gloria a Dios, sal demonio en su cara esta mujer, sal demonio sal de toda enfermedad, toda violencia sal demonio, sal gritando quema Jesús sal de ese cuerpo sal de ese cuerpo, sal de demonio, sal ahora salga, cae por ti salga, cae por ti, salga va por tierra, va por tierra en el nombre de Jesús, gloria a Dios gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya vamos a orar para que se levanten esas personas vamos a orar muchas personas oyentes han caído por tierra vamos a orar para que se levante comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios libera Señor, libera Señor sal del Espíritu malino sal de ese cuerpo salga, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios libera Señor todas las personas que han caído por tierra levántalo Señor quema los aldeados sal de toda enfermedad sal de toda violencia sal de el nombre de Jesús sal de demonios espíritus inmunos te echó fuera en el nombre de Jesús amén y amén todo bien, amén Señor Jesús gloria a Dios levántese, abran sus ojos abran sus ojos gloria al Señor aleluya todos de pie todos de pie quedan como muertos oyentes pero no están muertos cuando estaba Jesucristo eso mismo pasó Cristo rependió el demonio y lo sacudió y lo hizo gritar y lo tiró al piso y quedó como muerto y la gente que miraba decía, está muerto porque así quedan como muertos mire esa mujer ella ha sido un miembro se le han metido siete demonios peores ustedes creen en el Señor Jesucristo deje de pecar porque se te meten siete demonios peores y el postre de estado de aquel hombre viene a ser peor que el que era antes dice el Señor Jesús pero dice mejor hubiera sido no conocer el santo mandamiento del evangelio que después de conocerle volverse atrás les ha acontecido lo del verdadero proverbio en el libro de los proverbios dice el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo Cristo la limpia y regresa al pecado es como un perro que vomitó y siguió caminando ya limpio pero más allá se acordó del vómito y regresa y se lo come así es uno que acepta a Jesús y sigue en el pecado quien vive son cuatro y cuatro a ver busque la enfermedad que estaba enferma quiere dar testimonio puede pasar los que estaban enfermos ya se sanaron si no tomen asiento y nos vamos ya a ver esta persona que el espíritu malo se manifestó acerca ¿cuál es su nombre? Isabel ya recibió sanidad y aquí la iglesia apenas está la cosecha hoy día miércoles que estamos miércoles que 10 de abril de 2024 ya sanó si yo he venido con ardencia en mi estómago muy fuerte y en dolor en mi corazón con dolor en el corazón y dolor de estómago muy fuerte y después de las oraciones que hemos hecho con imposición de manos ¿cómo está ahorita? gracias a Dios ya no tengo nada ya está sana de su corazón y de su estómago si milagro de Dios que sintió en la oración ¿se acuerdan? si un fuego un fuego sintió sintió fuego porque Dios es fuego estoy diciendo es fuego ella lo ha sentido un poquito así de de raspón el que lo ha sentido todo el fuego es el diablo pues el diablo salía gritando la que gritaba no era ella el que gritaba era el diablo que se estaba quemando cayó por ti ya se levanta sana y cura aplauso para el Señor Jesús esto de mi lado estará aconteciendo en Pisco el día viernes 12, sábado 13, domingo 14 inauguración Iglesia Pentecostal cosecha en Pisco ahora Señor a la entrada de Pisco a la mano izquierda ahí está ahí hay un puente por ahí se baja por ahí se va unas dos cuadras y llega a la Iglesia Pentecostal cosecha un hermoso local y ahí también está cadena radiovisión la antena todo eso vaya para que conozcan la hora del Señor ¿qué vas? Dios le bendiga su nombre Agustina cuente el milagro que acaba de recibir aquí la Iglesia Pentecostal cosecha hoy día miércoles 10 de abril de que sanó la cintura que duele que no puede descansar me duele la rodilla me duele la cintura la cabeza y me dormece así está usted y ahorita bueno ahorita yo parece que me ha pasado un poco ya un poco le ha pasado un aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la hora del Señor su nombre mi testimonio es que Dios nuestro Padre Celestial me ha salvado ahorita cuando estaba sentada en la banca me ha pegado un dolor en la espalda pero que me quería destrozar así la espalda y cuando me he engorado se me ha quitado el dolor ya no hay dolor el diablo se esperó porque usted vino acá porque no me ha querido traer el diablo porque estoy delicada y me ha querido tener es delicada sí siga teniendo confianza siga viniendo y Dios le va a volver como nueva no ha querido que venga mi esposo no por eso he hecho yo anoche oré las 8 de la noche siga forzándose y viniendo a la iglesia a la iglesia a la iglesia y después con el tiempo también su esposo va a venir amén yo le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la hora del Señor nos ponemos de pie y vamos a hacer la oración de fe y aquí lo dejamos haciendo la oración de fe aleluya levante agua ropa prenda y vestir si usted tiene llaves alguna cosa gloria al Señor aquí es la primera parte tú tú ves aleluya vamos a orar levante agua ropa prenda y vestir comienza a decir gloria 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 a Dios glorioso Dios y Padre Celestial te damos gracias en el nombre de Jesús derrama tu bendición Señor gracias por los milagros por la liberación lleva con bien a sus hogares estas personas bendice esas aguas santificalas bendice las prendas y vestir ungelas Señor esas fotografías salve esas ambas gloria 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 Dios aleluya 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 gracias gracias gracias